Ella tendrá sus razones, yo solo puedo decir que desde el principio de su gobierno la embajadora de Obo, que no es más que la portavoz del gobierno de Estados Unidos ha estado en permanente injerencia en los asuntos internos del país creo que lo último que dijo la embajadora, donde prácticamente acusó a las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa de estar coludidos con narcotráfico, creo que rebalzó el vaso y la presidenta como una acción soberana tomó esa decisión ¿Le da la facultad a la embajadora para estar dando este tipo de opiniones? No, para nada, los tratados de bienes y los tratados convencionales dicen que debemos ser respetuosos del derecho ajeno y también de la no injerencia es uno de los principios fundamentales para la buena relación entre los países ¿Ya no van a haber un pureño extraditado? No lo sé, eso, según mire, entra en vigencia dentro de seis meses parece lo que hoy comienza y puede hacer que vengan nuevas solicitudes en estos días La oposición ha dicho que es porque tal vez ustedes estaban mencionados ¿Qué mensaje le manda la oposición a usted? Trece años tienen estado diciendo eso y efectivamente a nosotros nos mencionó en el juicio de Juan Orlando pero ojo, no nos mencionó la fiscalía, nos mencionó la defensa cuando le pasaron un papelito por ahí, no se acuerdan nos mencionó a nosotros pero nosotros no tenemos ningún tema ¿Qué va a pasar con la embajadora de Estados Unidos aquí en Honduras? Mire, yo no voy a decir nada de eso porque es un tema del Poder Ejecutivo y no nos corresponde como diputado opinar qué va a pasar con ella ¿Es falso que hayan familias de este gobierno con que han sido pedidos en tradición es falso, verdad? Pues que yo sepa, no tengo ninguna información y eso, quien lo maneja en Cancillería, la Corte Suprema, yo no tengo información ¿Es una campaña de desprestigio contra el gobierno decir que ustedes están mencionados y es por eso que se ha eliminado la extradición? Es una campaña de trece años, acuérdense, cuando sacaron a Gamel lo sacaron y se inventaron mil cosas y nos han dicho de todo en los últimos años y mantienen esa posición, que es una posición política ¿Con tu empresaria por parte de Estados Unidos de congelar a Honduras en cuanto a comercio? Pues no debería, pues nada tiene que ver Estados Unidos depende mucho, hay muchos hondureños que viven allá que nos mandan remesas y ellos también dependen mucho de las manos de obra de los hondureños no creo que haya más que eso